Mi nombre es Santiago Quilmanović, soy de Buenos Aires, Argentina. Vení a Nueva York y a NYU Poly hace un año, junto con mi esposa. Ella es psicóloga y también está atendiendo a NYU Silver of Social Work. Vivir en Nueva York es alucinante porque uno se siente parecido en casa en el sentido de que tiene todas las facilidades, los contactos y las relaciones humanas que quiere tener, pero encima viviéndolo en un contexto donde se siente más seguro. Las cosas funcionan bastante bien y uno tiene básicamente todos los gustos que tiene o sus hobbies los puede expresar en Nueva York y va a tener siempre un espacio para tenerlo. Y además un detalle que no es poco importante que es cuando la gente viene a visitarnos, familia y amigos, probablemente Nueva York es una ciudad que eligen naturalmente. Por lo tanto es muy frecuente tener visitas. Muchos de nosotros, por ejemplo, necesitamos trabajar mientras estamos aquí. Y Poly te da la comprensión de eso, en el sentido de que te darán un trabajo en la escuela. Y probablemente estarás feliz y tendrás un trabajo relacionado con el área que has estudiado. Eso es muy común, pero lo que está seguro es que tendrás un trabajo aquí en Poly, en el estilo de la escuela. Así que tendrás un entendimiento de las necesidades. Si tuviese que recomendar o sugerir a los que están por hacer este tipo de experiencias, es en primera instancia que la hagan. Esta experiencia, si uno puede hacerla, no hay que dejar de hacerla. No hay que dudarlo porque todo lo que trae este tipo de experiencias es positivo. Traten de elegir una ciudad grande donde van a sentirse más acompañados, va a haber gente más afín, cerca. Así que sin duda Nueva York es una gran ciudad para eso. Así que ustedes van a olvidar. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!